Señoras y señores, tengan claro que ustedes, muy buenas noches y bienvenidos a este bonito conocierto de dos hermosas mujeres que le canta con sentimiento a Chumivircas y a todo el Perú. Son las Rositas de la Bailía, ¿dónde están las gentes más alegras? Es el conjunto, los amantes de la bailía, ellos son amantes de Chumivircas. Ahí, en la mandolina, Wilfredo, en la guitarra, sube R, vamos, libando, los amantes de Chumivircas. Agradecido estamos, Gallino Producciones, la Corporación de Discográfica, en el sur y en Perú. Estudios Tito, en Arequipa, gracias a Unidos Leslie. ¡Hey! 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 ¡Hey, bicho mi toco! ¡Que canten las Rositas de la Bailía! Todo el mundo que sí va a saber. ¡Sí! ¡No lo sabéis! ¡Ya lo sabéis! ¡Gracias! Agua indía, agua indía, agua indía ¡Rositas, rositas, rositas! Con los sentimientos, con los sentimientos Mis lindas rositas de la guanilla ¡Vamos, serita corazón! ¡Clanita del amor! ¡Mira cómo se mueven! ¡Mira cómo bailan! ¡Y estamos solteritas, mamacitas! ¡Solo con las cervecitas! ¡Solo con las chelas! ¡Pásame, pásame, pásame! ¡Eso, eso, eso! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Pasa la caja, pasa la caja! ¡Ya llegaron los padrinos! ¡Ahí andan! ¡Con sus cinco canas de cerveza! ¡Para empezar nada más! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, rositas de la bailía! ¡Claro que soy saco largo! ¡Porque siempre saco largo! ¡Soy, so, so! ¡En hoyo! El saludo especial Para la señora Alejandrina Cruz Laime Y su reino Lloratán Molina ¡Carlita Molina! ¡En Arequipa! ¡Eso será de mi amiguita linda! ¡Vamos! ¡Hola! Todo va a mandar ese gran saludo Para los amigos de Concedarca Que está por ese lado, por ese lado Santiago, Benito Soledad, Maribel, Fernando ¡Salucha! 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 ¡Es, es, 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 eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Rositas! ¡Toda la vida, rositas! ¡Pero de la bailía! ¡Y los amantes! ¡Ese hecho mi vilca! ¡Con calidad! ¡No hay más! ¡Gracias amigos de Lara! ¡Gracias amigos de Lara! ¡Salvo a Cañito! ¡Gracias! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Cervezas! ¡Cervezas! ¡Toda la vida con las cervezas arriba! ¡Eh! 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 ¡Eh